Y un día ante todo, disculpan por la demora, que fue debido a una demora inicial ocasionada en la salida de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos volando en un momento a nuestra altitud de crucero de 11.300 metros. Bueno, aquí estamos estimando el arribo en la ciudad de Buenos Aires a las 21 horas, 5 minutos, hora local. Es una hora diez de demora del horario. El tiempo al arribo va a ser con algunas lluvias, cielo cubierto y una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. El tiempo durante nuestra rota va a ser en general bueno, con algunas ligeras corvales son nacionales, pero nada significa que no. Por favor, y las gracias por volar con nosotros, gracias por ver con presión, paciencia y espero contar vuestra presencia en el futuro. Muchas gracias.